¿Sabían ustedes de qué hay portátiles económicos muy baratos para estudiantes que nos permita a nosotros hacer lo que estoy haciendo aquí en estos momentos? Por ejemplo, le estoy dando salida a este vídeo a través de la salida HDMI a esta otra pantalla. En esta otra pantalla tengo ese vídeo de YouTube y también simultáneamente puedo trabajar sobre esta presentación. Digamos que estamos haciendo una tarea, una tarea del colegio, trabajando sobre PowerPoint. Y en esta otra pantalla estoy revisando mi correo, mi correo electrónico de Outlook o Hotmail. Y simultáneamente tengo aquí abierto lo que es el Wikipedia porque tengo que hacer una tarea acerca de los presidentes de Perú. Y además de eso tengo aquí lo que es el Office, el Free Office que es más liviano en el cual estoy trabajando con una tesis, una tesis de 133 hojas. Así que tengo que terminar esta tesis hoy como sea, este trabajo está muy largo y este portátil barato lo permite y nos permite hacer. Así que en ocasiones no es necesario comprar un portátil supremamente caro, sino que únicamente vamos a hacer es tareas del colegio. Así que esa es la idea de este portátil que les voy a mostrar a continuación. Y mientras tanto voy siguiendo aquí viendo mi videito que hice en mi canal personal para aquellos que no conozcan y sepan que yo tengo un canal personal. Se llama Eduard Burgos 2008 que abajo en la descripción les dejo para que se suscriban también a él. Hola que más amigos de YouTube, bienvenido nuevamente a su canal y aquí volvemos con los portátiles, los portátiles. Y en esta ocasión tengo un equipo y me va a llegar también a otro posiblemente la otra semana en el momento en que yo suba este video. Este equipo es un portátil barato para estudiantes, pasa que al país por lo menos no ingresan estos equipos porque los vendedores más grandes, por ejemplo Falabella, Alcosto, las grandes superficies no se atreven o no se arriesgan con marcas como raras como por ejemplo este que se llama el Jumper EZ Books X3. Y el que me va a llegar creo que se llama el Portátil Coin, yo no sé qué, pero son portátiles económicos para funcionalidad básica como tal. Así que sin tanto preámbulo, sin tanto preámbulo, vamos a destaparlo aquí rápidamente y aquí estaré haciendo unas pruebas, unas pruebas pequeñas de rendimiento, pero unas pruebas exigentes de usabilidad. El uso que le iría a dar cualquier persona que por ejemplo vaya a comprar ese portátil. El precio promedio de este portátil que tengo aquí sobre la mesa, que es económico, en Colombia vale más o menos en promedio, según quien lo esté vendiendo, desde 1.300.000 hasta 1.500.000. Yo lo estoy consiguiendo más barato, así que lo puedo dejar más barato que ese precio, así que quien está interesado nos pueden escribir y con todo gusto los podemos asesorar. Ahora, por ejemplo en México, este mismo portátil está en aproximadamente unos 9.200 pesos mexicanos, en Argentina unos 60.000 pesos argentinos, y en Chile aproximadamente unos 240.000 pesos chilenos, así que pasemos a ver qué viene en la parte de atrás. Me imagino yo que fuente de poder o adaptador, así que este equipo es muy sencillo, pero lo interesante de este portátil que por su precio ya viene con Windows licenciado. El otro portátil que les digo que también es económico, que posiblemente me llegue a la otra semana, ese portátil llamado el Coin, yo no sé qué, voy a poner el nombre bien abajo en la descripción o en pantalla. Ese equipo viene con Linux, así que nos toca a nosotros la tarea adicional de instalarle lo que es el sistema operativo. Mientras que este ya viene con Windows licenciado, así que eso también vale la pena destacarlo. Este portátil que tengo aquí sobre la mesa, con respecto a este otro que me va a llegar, viene con 4 GB de memoria RAM, al igual que el otro que me va a llegar, pero este tiene 64 GB de almacenamiento. Es un almacenamiento bien poquito, porque recordemos que el precio también es bien bajito. Sin embargo, el sistema de almacenamiento de este equipo... Ah, voy a ponerme los guantes para que no quede esto lleno de huellas. Listo, ya me puse los guantes para que no quede esto lleno de huellas, y como les venía diciendo, el sistema de almacenamiento de este equipo es de 64 GB, en donde nos quedan disponibles para el usuario aproximadamente, si no estoy mal, 57 GB. Pero el sistema de almacenamiento es EMMC, son sistemas o memorias muy similares a las SSD o de estado sólido. Trabaja casi que a la misma velocidad, y muchísimo más rápido que un disco duro tradicional. El otro portátil que me va a llegar viene con 500 GB, sin embargo, al ser un disco de estado tradicional disco duro, son discos más lentos, así que eso haría que ese portátil sea más lento. Así que yo estoy pensando, por ejemplo, en ese otro portátil que me va a llegar, actualizarlo a un disco de estado sólido para que realmente sea mucho mejor. ¿Por qué? Porque tanto este portátil, lo cual es otro dato interesante a tener en cuenta, muy, muy liviano, muy, muy delgado, así que es ideal para estudiantes. Estudiantes que van a trabajar básicamente sobre Office, Excel, PowerPoint, redes sociales, o también para aquellos ejecutivos que básicamente tienen que ir al campo y requieren de un portátil muy liviano de 13.3 pulgadas. Así que, tanto este portátil como el que me va a llegar, ambos utilizan Intel Celeron, con la diferencia de que el procesador de este equipo es el Intel Celeron Apollo Lake, que es el N3350, que puede correr aproximadamente desde 1.1 GHz a 2.4 GHz. Es un procesador de dos núcleos, así que aquí tenemos esto de encima y lo que me interesa ver es lo siguiente en este portátil, porque como tenemos 64 GB únicamente de almacenamiento, lo interesante es de que se puede expandir con una tarjeta TF aquí en la parte de atrás. Así que ahorita voy a estar destapando esto para ver cómo es que se actualiza o se puede incrementar el almacenamiento de este equipo hasta 256 GB. Y aquí dice Sloat SSD, así que esto está muy, muy interesante. Lo podemos actualizar, así que bien económico, fácil de actualizar. ¿Qué más vale la pena destacar? Este equipo en particular viene, si no estoy mal, gratis con Office 360 por únicamente un año, así que también vale la pena destacar que tenemos Windows y tenemos Office gratis por un año. Así que vamos a mirarlo en 360 primero. Ficha técnica y datos importantes que valen la pena destacar. Pantalla IPS de 13.3 pulgadas, 1080p, es decir, pantalla Full HD. Como ya mencioné, procesador de dos núcleos, 14 nanómetros. Estos procesadores de 14 nanómetros, dos núcleos de la serie Celeron. Lo interesante de ellos es que, aunque no son el super procesador, son bajos en consumo de watts. Eso permite que un equipo, por ejemplo, en promedio, aunque un equipo de estos pueda ser más o menos 6 horas, si lo estamos trabajando con el brillo a la mitad y obviamente no estamos jugando con él. Estos equipos, no pregunten, no pregunten qué juegos podemos correr en estos equipos, porque estos equipos no son para jugar. Si a usted su mamá o su papá le regala un equipo de estos, son equipos para hacer tareas, son equipos para trabajar Office, PowerPoint, redes sociales y también obviamente navegar, ver YouTube y también posiblemente ver series de Netflix. Tenemos 4 GB de memoria RAM de DR3 de un solo canal. Para aquellos que lo pregunten, su peso, según la ficha técnica, es de aproximadamente 1.25 kg. Windows 10 licenciado y también vale la pena destacar, dice la ficha técnica, pero aquí lo voy a probar si sí o no. Tenemos Wi-Fi, supuestamente doble banda, Bluetooth 4.2, dos puertos USB 3.0, un puerto adicional para micro SD, así que eso nos da almacenamiento adicional, es decir, la trasera que ya les mostré y simplemente podemos dejar otra SD ahí en ese compartimiento, también de 256 GB y eso nos daría otros 500 GB en total de almacenamiento. Así que vamos a mirarlo en 360 ahorita sí. Bueno, ahorita sí miremoslo en 360 en más detalle. ¿Qué puertos tenemos utilizables en sus laterales? Comenzando por un puerto para auriculares, este orificio que se ve aquí, creo que en pantalla no se alcanza a ver, pero aquí hay un pequeño dibujito de auriculares 3.5 milímetros, el primer puerto USB tipo 3.0 de alta velocidad y compartimiento para una micro SD. Aquí es donde nosotros podríamos mantener nuestros archivos importantes y dejar el sistema almacenamiento principal de 64 GB, del cual realmente nos queda libre 57 para las aplicaciones más importantes y los archivos los manejamos ya sea en esta opción de expansión o la que está en la parte de abajo que ya les mostré, que más adelante voy a destapar. Hacia el frente no tenemos nada, pero vale la pena destacar que aunque este portátil su construcción es únicamente de pasta, tiene una apariencia y un acabado como si fuera de aluminio, no es de aluminio, pero sí es pasta de muy buena calidad, es lo que estoy apreciando aquí en estos momentos. En la parte de abajo podemos ver que en la parte casi que delantera tenemos sus dos parlantes para lo que es sonido estéreo y aquí nuevamente lo que es el compartimiento de expansión. Al lado derecho, aquí tengan en cuenta esto, muy muy importante me parece a mí, casi todos los portátiles, no sé por qué, pero como por regla general, no sé por qué, al lado izquierdo tienen lo que es el compartimiento o en la entrada como tal de alimentación. Aquí pueden ver que dice DC, este es el compartimiento o la entrada para alimentar, para conectar, para dar la energía. Así que no se van a confundir y no vayan a meter o intentar meter el cable de alimentación por el lado izquierdo en donde está la entrada de los auriculares y tampoco intentar meter los auriculares por este roto porque se podrían confundir, porque no sé por qué la mayoría de los portátiles, la alimentación está al otro lado y los alta gama, los gamers de alta gama en la parte de atrás. Segundo puerto USB que se llama aquí U2 y el otro se llama U1, también 3.0 y tenemos un mini puerto HDMI, así que podemos utilizar este portátil para llevar a la universidad también y llevar y mostrar nuestras exposiciones, ya que me imagino yo que hoy en día en la mayoría de las universidades los proyectores deben tener HDMI, pero les recomiendo que ustedes carguen con su cable porque muy seguramente en la universidad va a haber únicamente el cable HDMI tradicional grande más no el cable pequeño que pasa a grande. Por ningún lado se ve lo que es un sistema de ventilación y la razón es muy simple. Uno, tenemos un procesador Celeron que ya les mencioné, el N3350, el Apollo Lake, el cual es de bajo consumo, así que no requiere un sistema de disipación, no requiere ventiladores, así que es un portátil silencioso. Y si a eso le sumamos el hecho de que utiliza almacenamiento tipo, tipo, estoy diciendo tipo, SSD porque realmente es EMC, cual es muy similar, es una memoria muy similar a la SSD, es un sistema de almacenamiento sólido el cual no genera fricción como los tradicionales discos duros de discos. Así que la generación de calor interna básicamente no requiere ventiladores internos. Así que voy a ponerlo a cargar, pasar por lo que es la configuración y mostrarles a ustedes las primeras pruebas. Pero antes, 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 muy importante, cuando ustedes van a hacer una actualización de un portátil, traten de hacerlo, idealmente si la batería está descargada. Y cuando destapen un portátil, lo recomendable es desconectar internamente la batería antes de ustedes comenzar a hacer modificaciones, porque podrían ustedes realizar un corto debido a estática o por una mala conexión. Así que voy a destapar aquí primero para que miremos el puerto de expansión. Bueno, estoy viendo que este portátil puede ser muy fácil, muy fácil de destapar. Por tanto, en el canal llamado de Tecnología Call, que abajo en la descripción dejo, el enlace de ese canal, este es donde yo dejo casi, estoy dejando todos los videos en donde destapo todos los portátiles que muestro aquí en el canal. Así que vamos a destapar aquí, suavemente. Busquemos con qué levantar esta tapita. Destapemos aquí y retirémosla así. ¡Ah! ¡Qué interesante! Esto está muchísimo mejor. Yo pensé, les voy a ser sinceros, pensé que era básicamente que metíamos aquí una S, una tarjeta S adicional, pero no. Aquí metemos realmente una SSD, de las que son pequeñas. Así que por eso es que aquí dice Slot SSD y de esa forma nosotros ampliamos el puerto. Y según como estoy viendo aquí, este tipo de puerto que están viendo aquí es tipo SSD, pero tipo SATA. Así que muy importante, vale la pena destacar equipo actualizable en lo que es su almacenamiento. Inicialmente, lo más fácil que ustedes pueden hacer es incrementar su almacenamiento a través de una tarjeta microSD en el lateral y luego pueden comprar lo que es esta SSD, que son de las pequeñas.